Así que, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Mi manera es la manera de los dioses Antes de empezar, quería decirles que vieran el video completo para que lo puedan entender bien y saber si ganaron o no ¿Jugamos, Doctor? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Bueno, como ya sabrán, hoy es el gran día del sorteo Así que lo que vamos a hacer es, si vieron los comentarios que les dejé atrás, esas son algunas de las personas de las que comentaron Así que voy a elegir a unas 6 o 7 al azar y vamos a ver quién gana Así que se las voy a mostrar y lo que voy a hacer es a ver quién me contacta primero Ya sabrán, voy a sortear 3 perfiles y el otro mes, o sea, de aquí en 30 días, 28 días Voy a rotarles para que todos puedan tener Netflix, aunque sea un mes gratis También recuerden que pueden ser reelegidos y voy a pensar si lo hago al azar otra vez o lo hago por nivel de participación O sea, entre más comenten y participen en el canal y vean los videos, pues se llevarán su Netflix y lo podrán repetir así Voy a seguir hasta un año hasta que me quede sin Netflix y ya pues, si llega más gente compraré más Netflix Así que gracias por ver este video y recordarles que los diamantes los está sorteando Juansox66 Así que vayan a su canal y díganle que vienen de parte de TeamCrix y que les entregue sus diamantes Si no, el señor Diner les llegará por la espalda si no se cuidaron y no le dieron like al video anterior a este Así que gracias y vamos a ver con los ganadores Los primeros que respondan a este video serán los ganadores Así que les dejaré un link de un grupo en la descripción para que puedan contactarme y reclamar el premio Gracias El que no ganó Pero lo vuelve a intentar y es su fiel y gana ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! ¡Gracias!